Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a enseñar a cómo recuperar alguna historia eliminada o publicación o Reel o IGTV. Cualquier cosa que habéis eliminado de vuestro Instagram la podéis recuperar si la habéis eliminado pues 30 días antes. Es decir, que si elimináis algo hoy y pasan los 30 días ya no podéis recuperarlo. Pero dentro de ese tiempo sí que podéis. Vamos a hacer una prueba y os enseño a cómo recuperar eso. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo story. Una historia. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a sacar una foto. Ahí. Y la vamos a publicar. Compartir. Listo. Actualizamos. Esperamos a que se comparta. Y aquí tenemos pues eso. El story. Aquí está publicada. Ahora la voy a borrar. Bueno, esto siempre sale aquí por alguna actualización de Instagram. Ya se ha ido. Vale. Entonces voy a eliminar ahora este story. Eliminar. Eliminar. Perfecto. Imaginemos que lo eliminé por error. Y ahora yo no tengo ningún story. Voy a recuperarlo. Para ello, voy al menú. Vamos a configuración. Bajamos abajo a cuenta. y después donde dice eliminado recientemente. Le doy click y tal como veis aquí aparece el story. Y aquí pues hay un periodo de tiempo. 30 días. Después de los 30 días se eliminará de forma permanente. Puedo recuperarla dándole click. Después a este menú y restaurar. Y ya la tendría de vuelta en mis stories. ¿Veis? Aquí está. Bueno, la acabé de ver una persona. Entonces, bueno, también podéis recuperar alguna foto no solo los stories. Por ejemplo, voy a eliminar esta foto que publiqué en 2020. ¿Vale? Puedo eliminar. La elimino. Y ya nos sale en mi perfil. Voy a menú. configuración. Cuenta. Bajo a bajo. Eliminado recientemente. Y tal como veis aquí aparece. Y le doy aquí. Restaurar. Restaurar. Y ahora la tendré ya en mi perfil. Actualizo. Y aquí está la foto. Entonces, esto es todo. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribirte y apoyarme con un like que nos veremos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.